En este pequeño poblado, la principal actividad es la producción de sal. Es común observar principalmente a los hombres trabajar en las salinas. El proceso es bastante largo, pero la manera en que la producen es por medio de secado al horno. Luego de que pasa la época de invierno, la pequeña laguna que se forma frente a estas casas se convierten unas partes en pantanos y otras quedan como un desierto. Es aquí donde el mineral de la sal brota. Y de esta manera es como se inicia todo este proceso. El proceso de hacer la sal es, digamos, que nosotros, como este es nuestro trabajo, iniciamos el trabajo en enero, febrero, marzo y abril. Y entonces nosotros recogemos todo el mineral, cogemos aquí los patios que ustedes ven ahí y lo almacenamos, lo guardamos para lo que es toda la temporada de invierno. Nosotros lo dedicamos a la que es la laboración de hacer sal. Es la primera canoa donde nosotros echamos la tierra para lavarle el mineral, lo salado, lo que es la sal. Echamos agua de un pojo. Pues aquí echamos el agua para, el agua que echamos aquí ya está lista para echarla a la caldera. Ahí en esa caldera es donde se cuaja la sal a base de huevo. Con esto se cuaja, uno riega lo que es la brasa. La brasa la riega uno. Y luego viene uno y le mete leña para que eso vaya cuajando. Viene uno y le mete leña aquí. ¿Cuánta cantidad de leña es la que cree usted que se lleva para las 12 horas de fuego? Se lleva lo que son 30 pedazos de eso. Es una canogada de leña por planada. Y se le mete tres veces. Son tres, le llamamos nosotros tizonazos. Tres tizonazos. Entonces se le mete uno, el segundo y el tercero. En el tercer tizonazo ya saca, ya está lista para sacar la sal. Aquí nosotros con estos le llamamos rastrillos. Ocultamos lo que es la sal aquí cuando ya está de punto. Cuando ya está de punto entonces, ya hay aquí con un asadón. Pues ya está en el asadón. Le sacamos de aquí para acá. Ahora echamos ya un punto donde se va a hacer, va a ser intintalada la sal. Ya está acá ya para vender. ¡Esto es el asadón! ¡Vamos a ver! ¡Espera! Otra técnica para extraer la sal es por medio del secado al sol. Este es un proceso muy diferente al anterior, ya que extraen agua directamente del mar y van bajando por plataformas conforme la gravedad, hasta llegar al último punto donde ya se puede extraer la sal. Nosotros echamos agua en el primer nylon, en el tanque que se le llama, y de ahí ya se viene bajando el agua. Llega pasando ocho días, ya el agua tiene los 20 grados, que son los que uno debe ocupar para hacer la sal. O sea, esta manguera extrae el agua, que tengo una bomba ahí, la extrae hasta aquí. Y digamos, pongo la bomba a trabajar cinco horas diarias. Y de aquí ya pasa el agua, se va extrayendo a todos los estancos. ¿Dónde está conectada esta agua? Esta está allá en la orilla del mar. Esta agua es la que extraemos del mar, digamos. Pero allá, allá tengo un como filtro enterrado para mandar el agua para acá. Esta lana que le damos aquí, se extrae por lo dulce que no tiene mucho grado de agua. Y eso lo tenemos que estar sacando al diario, para que vaya a bajando grado en el agua. Porque esto no deja que el agua agarre grado. Esto se hace para que el agua agarre más grado. O sea, que esto no deja que el agua agarre grado. Se hace todo, digamos, cada tres días. Es cuando ya se vuelve otra vez a montar. Aquí estoy corriendo agua con esta manguera. Tengo, de estas tengo allá y aquí. Porque allá como saco sal todos los días, se queda sin agua el tanque que está en el último. Y tiene que tener agua para estar sacando todos los días sal. O sea, las botas las voy a usar para empezar a juntar la sal. Porque, digamos, como está caliente, digamos, los cuajadores, donde hago la sal, está caliente. Se usa esto, para protegerse uno de los pies también. Porque como está bien caliente, donde tengo que juntar la sal, por eso se usan también. Este es el último paso que damos para ya extraer la sal, de lo que se llama ya de la sal de sol, digamos. Ya del agua, de lo que es el mar, agua del mar. Ya se extrae aquí, ya se echa la bobeja. Johnny Gómez es uno de tantos lugareños que se benefician de esta actividad. Un trabajo duro que se inicia al amanecer y termina cuando se oculta el sol. Y es que su principal herramienta son los fuertes rayos del astro rey, ya que este juega el papel principal para el secado. Esta pala me sirve para echar la sal, digamos, estos canastos me sirven para que la sal se seque, o sea, como escurridor. Y ocupo esta pala porque no rompe el plástico. O sea, no se ocupa la pala de metal porque con esa rompería el plástico y llena la sal de óxido. Entonces por eso ocupamos pala de plástico. Esta me ayuda a no romper el aire. Y digamos se ve más limpio. Cada canasto de estos lleva de tres a cuatro quintales. Esta agua que está ahí, digamos, se vuelve a echar allá los nailos. Porque el agua que queda aquí tiene como 35 grados. Este es un salímetro. Con este mido cuánto de salinidad tiene el agua. Ahorita vamos a medir cuánto tiene esta. Tiene 33 grados. Esta sal extraída de una u otra manera es para consumo más que todo ganadero. Y no es un oficio que se aprende de la noche a la mañana. El conocimiento se adquiere con los años. Y aunque pareciera ser sencillo, es un proceso bastante complicado y minucioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!